Nos disponemos a bajar del PIC NEGRA, vamos hacia la T1 ¡Todo recto! Pronunciadita, pronunciadita ¡Qué bonito! ¡Espectacular! ¿Dónde vas, cabra? ¡Uy, tía! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Es como la estepa! ¡Es como es una estepa! ¡Ya han hecho una redonda! ¡Es el de los contenedores! ¡Qué bonito! ¡Ya queda poco para llegar a la T1! ¡Vamos por la estepa! ¡Vamos por la estepa! ¡Estamos llegando ya a la T1! ¡Se ve al fondo! ¡Llegamos a la T1! ¡Ahí tenemos la T1! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos! ¡Estamos chulos! ¡Mira que estamos más bonitos! ¡Que estamos más bonitos! o este por un lado y otro por otro, que es guay, aquí los caminos son para divertirte, son muy buenas, Dios mío, mira, Dios la que viene, se acojona, eh, tenemos dos opciones, que es la izquierda, la izquierda es mucho más chunga, ¿por dónde vamos a ir? Pues sin dudarlo, pues por la izquierda, entonces ya es buena idea, pero bueno, venga, dale, aquí tenemos hasta chitán incluida, eh, chitán, no, 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 espectacular, aquello del fondo, pic negra, divertido, 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 vamos a mojarlo un poco, un poco, ah, ya, 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 ya a a Ahí, no tenemos allá. Ahí, no tenemos allá. Joder, de subida no me extraña que hubiese tiempo luego. Esto es tan fácil, eh, de subida. Está dejando un poco. Vuelto un poco y... Cuidado para todos los sitios. No ha estado tan fácil, eh. ¡Veo! ¡Veo! Un HP. Ya teme. Ya fue. Un HP. 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 Es que me lleva a parar, hermano. Lo tengo que adelantar, pero me lleva a parar. Va pisando huevos. Ya se ha acabado la bajada. Pero aunque el pique de subida ya está. Un HP. Ahora vamos hacia la... Estación de Svira Navasar. Hay un ramo, un cojitín complicado. Un HP. No hay que haber que no. Un HP. 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 Si no, te puedes meter en un baile. Está bien, está bien. No hay problema.